Trabajando unidos por Juventino Rosas Un Caices de Juventino Rosas en el cual considerablemente se ha mejorado la atención y la calidad en el servicio de salud fue el marco para el evento en el cual los tres niveles de gobierno se comprometieron a seguir trabajando por el bienestar de los ciudadanos. En el mismo acto se dio la despedida del Dr. Uber Camacho, director del Caices Juventino Rosas. Ante los derechohabientes, doctores, enfermeras y personal de servicio, se reconoció la trayectoria y el trabajo del doctor. Asimismo se presentó a la doctora Diana López que tomará la batuta al frente del Caices. Sé que el reto con este municipio es grande, sé que tienen un gran equipo de trabajo y lo sé porque me ha tocado sensar su trabajo, sentir el trabajo que ustedes hacen aquí. Y más que otra cosa, vengo a sumarme a este trabajo como su compañera, como su colaboradora. Vengo a aprender muchísimas cosas y vengo en ese afán de aprendizaje de que todos podamos crecer juntos. Acompañados por el presidente municipal, el ingeniero Pablo Freire Prieto y el diputado local Juan Antonio Acosta Cano, se dio el compromiso y se reconoció el trabajo de ambos para con la gente de Juventino Rosas y la salud de los niños y adultos mayores. Escuchamos al presidente municipal. Darle las gracias, como decía nuevamente, y felicitarlo también por ese nuevo reto, ese nuevo reto que estoy seguro que lo va a poder, que lo va a acudir con, yo creo que más del 100%. Aprovechar, doctora, bienvenida a Juventino, estamos en la mejor disposición de trabajar, así como lo hemos dejado anotar siempre, yo creo que en los niveles de gobierno estamos sumados para trabajar en beneficio de la gente. Diputado también, gracias por la participación en el municipio, por el apoyo. Y yo creo que de esa forma, este gran equipo, en el cual también va a ser parte del trabajo en este municipio, y decirte a todos que nuevamente que el municipio está en la mejor disposición de trabajar con todos ustedes. Y darle las gracias especialmente al doctor Jesús, la verdad que me dejó asombrado, admirado, por su gran labor que también tiene en cuestión de salud, no nada más en el municipio, sino en su jurisdicción. Así mismo, el diputado local tomó la palabra. Gracias por invitarnos, siempre es un gusto estar con ustedes y reconocer el trabajo que ha hecho el doctor en nuestro municipio, agradecer a todo el equipo porque siempre han estado dispuestos a apoyarnos cuando sea requerido, y reconocer el trabajo de la jurisdicción completa, porque ahora nos extrañamos más cuando no están manejando el hospital comunitario. Hay una gran diferencia entre la atención de antes a la de ahora, pero creo que es algo que tenemos que ver también con el secretario, ya se lo he comentado, ojalá y se pueda mejorar, porque sería un super equipo, si aquí está funcionando bien, ya también, pues la gente está mucho mejor. El gobernador Oliva está muy ocupado en este tema, cuántos hospitales no se han abierto en esta administración. Tenemos que seguir en ese tenor, tendremos que seguir apoyando desde el Congreso al gobernador en la propuesta que haga de presupuesto para el tema de salud, porque es lo más delicado y la salud es lo más preciado de todos los seres humanos. Conociendo a la doctora Diana, pues no me queda duda de que va a ser un excelente trabajo, y arropada con todo el equipo de la jurisdicción, por supuesto de ustedes, pues esto va a tener éxito. Doctor Hoover, gracias por todo, y le auguro un éxito rotundo por aquel lado de Paseo del Alto, ya por ahí lo estaremos visitando, y agradecer al presidente municipal también todo el apoyo que ha dado a los temas de salud. Al finalizar el acto, se tomaron la foto del recuerdo como pacto de trabajo y compromiso a favor de los que más lo necesitan. Trabajando unidos por Juventino Rosas